¿Qué tal amigos de Guitar Corner? El día de hoy les vamos a presentar esta DOP 2018 Para mi gusto la neta es una de las mejores guitarras que hemos manejado Incluso arriba de la SJ200 Tiene una tapa de Sitka Laterales y trasero Flame Maple Tres piezas de maple en el brazo Finadores Gruber Headstock Jumbo Chequen el detalle en las incrustaciones La paloma Es en madre perla Tiene incrustaciones en el puente El puente y el fingerboard son de De Rosewood Y es una caja grande así que tiene muchísima resonancia Los cuatro Y es un des确ir Y es un desene Y es una caja grande así que... Y es un desene Amén.